Música Me alegra mucho que poder saludarlos en el día de hoy Brevemente de cerca de 15 calles que han llegado para invitar Escovimos dos, esta y otra es Mirisa de Agrava Familia Obviamente es una visita breve Pero nos da alegría poder venir a visitar Esta obra, como se lo puso una gestión de representantes de la Cámara Y de los familiares, de los secretarios de Bogotá Y de las sociedades de EPS Y estamos en la de las comunidades de Partanay Estamos en alegría poder venir Las obras que se hicieron, que nos orbieron Y sobre el problema de la comunidad Y empezamos a hablar Muy bien, muy bien Corriego Carrillo Estuvo realmente No estaría en cerca de 15 calles Que no hay nada No vamos a hablar La voluntad de Sinal Entonces, quiero que todo agradezco a todos por estar aquí en el municipio, por hacer presencia en el municipio, por estar teniendo todas las necesidades que tenemos aquí. De verdad que agradecerles mentamente a todos sus colaboradores y decirles que invitarlos a que no sea esta la única vía, sino que también nuestro barrio es una gran fuerza para arreglar las vías que es lo más importante. Teniendo en cuenta que nuestro barrio es una entrada municipal a nuestro municipio y que se vea también el desarrollo. Agradecerle también por toda esta labor y gestión con el abuso de nuestro municipio, pero también hacerle una solicitud que llegue aquí toda la implementación necesaria de los equipos que necesitamos, que se fortalece y aún en nuestra clínica Pamplona, que hoy también está sufriendo una crisis, necesitamos también de su apoyo para que nuestro labore, de que estas instituciones públicas cada día sean útiles a Colombia. Muchas gracias por esa colaboración. Gracias, señor presidente. Bueno, no, es una gestión que hicimos hace alrededor de tres años con el gobernador, con los presidentes, Alex, Gil, Ovidio, Rocío, Calixto, Javier, Juan Carlos y hoy es una realidad. De igual manera, pues este año con el gobernador estamos implementando un proyecto por el orden de los 5 mil millones de pesos. Esperamos que en el mes de junio se esté firmando el convenio para seguir ayudando a amenorar las condiciones de transitaría de la mayoría de los bancos y de la actual. Entonces, ahí estamos atentos para seguir en la gestión. Bueno, entonces, nos vemos en el día de su comandad, los señales, diputados, presidentes, alcalde. Estamos precisamente en el día de la comandad, obviamente a hacer el corte. A ver si está. Gracias. ¿Puedes picar la grabadora, por favor? No, 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 no. Bueno, bueno. Gracias.